Me mando a dar esa velocidad, hombre. Quiero darle gracias a todo el mundo por darse asignas esta noche a ti, Dios mío. Y por también esta noche me dejaron por hacer los que hubo un poco y me quedé sueltos. Sentimiento, delincuencia y mal. Les quiero recordar a la competencia que no es lo mismo matar la liga a que la liga los esté matando a ustedes. La liga, la liga, la liga, la liga. La sabiduría que tú que quiero conocerte, pero a ti me no pago de ti. No me temen los sentidos que quiero tenerte, la solita se me sirva en la vida. La sabiduría que tú que quiero conocerte, pero a ti me no pago de ti. La liga, la liga, la liga, la liga, la liga. y Ay ya que cariño me reforzo Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que calor me habla de ti Cuéntate con mis ojos que espero que me diga Te lo siento a mi, te lo siento a mi Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que te amo a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Y suavemente siento que tu cuerpo consume Lentamente por el mundo, llévate preciosamente madre En el momento oportuno, como el chocolate, pañete y un desayuno Como el sur, cuando se hace la mañana, y su radio te deja con tu ventana De lejos es tu lugar y el suyo, de lejos es tu lugar y el suyo De lejos es tu lugar, no puedo evitar, pero pongo la mejora y el suyo Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que calor me habla de ti Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi, te lo siento a mi Te lo siento a mi, te lo siento a mi Sonita explosiva para mi Sonita explosiva para mi Hombre, entonces, vamos a ver quiénes se acuerdan de esto Esto es como que el baúl de los reguelos Esta canción fue una de las que hizo que yo subiera bien cabrón Vamos a acordarme a ver 3, 2, 1 2, 2, 1